muy bien muchachos tenemos entonces no te lo puedo creer a elección de jugador de icono prime en 90 más es el primero que vamos a abrir en el canal te piden 9 por 3 27 plantillas no sin vergüenza pero todavía no se entrega todo acá primera plantilla tengo miedo tengo miedo 27 tokens en total última plantilla vamos a entregarlo de una vez tengo miedo tengo miedo mucha suerte milenín obviamente le vamos a dar con escondite mi hermano apaga tu pantalla 27 fichas por este player big de icono 90 más mucha suerte milenín vamos a darle rápido ya con escondite con argentina muy bien vamos a ver qué sale acá por favor ea dame algo realmente top que lo merece este player pick no por 27 fichas mi hermano el primero quién es ok no sola no sola no nos gusta no hay chevchenko este tampoco vamos sea el tercero es el tercero es y sócrates sócrates no y el último quién es ya tengo miedo a no quiero seguir quién es el último no mi hermano ok sola chepchenko sócrates balak dios a ver lenin ya tiene mucha suerte ya le salió nazario le ha salido yair ciño garrincha tiene un equipazo literal con sus cartas intransferibles pero hay que decir que en esta ocasión es una efe no sé por quién ir hermano literal no sé por quién irá balak si no me equivoco no balak puede ser la carta más utilizable acá muchachos mal pique 278 mil monedas es que sócrates no creo que esté tan caro estoy revisando ahora los precios según food bin definitivamente no hay que ir por sola si vamos por balak yo creo que balak es la carta más utilizable acá mi estimado lenin y es la más cara no no hay duda chevchenko está muy barato sola también hay que ir por balak hay 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 un poquito de fs pick vamos a ver si abrimos algunos más para ver si el pick está nerfeado o hemos tenido mala suerte para adentro esto sabroso sabroso obviamente vamos a hacer escondite con esto vamos a traer un vídeo sobre esto muchachos este es el segundo que vamos abriendo el vídeo va a tener un poco de relleno es que este contenido no lo vemos muy seguido es por eso que va a tener un poco de relleno para que dure unos 8 10 minutos no pero ay 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 muy bien apaga tu pantalla primero vamos a darle a este sin escondite ya y después le damos al de 90 más con escondite hermano mucha suerte vaya contenido de calidad de hermano muchísima suerte mi querido nachito y el primero es una oye escúchame córdoba o aluairan dime tú córdoba no córdoba obviamente córdoba córdoba sí sí obvio no tremenda w hermano tremenda w listo estás listo no vale perfecto apaga tu pantalla apaga tu pantalla escondite ahora sí suerte crack le damos ya apagala vamos a ver qué sale por favor este 27 trueques mi hermano 27 y el primero es hernández no me gusta el segundo es ay dios mío es en serio este es que están prácticamente yo lo dije en el vídeo no fío no fío no se firma acá y el último es no me digas este pic por favor 91 quién es este es un calvo bueno roberto carlos más o menos no obviamente acá se espera algo muchísimo mejor es wc roberto carlos obviamente es el prime si vemos el precio del pelón está un millón de monedas si se firma si se firma es un millón de monedas muchachos se firma se firma claro claro obviamente para adentro vaya suerte mi hermano muchas gracias y sobre todo es porque tenía el otro no tenía el otro roberto carlos a mira tiene a córdoba que buena le salió córdoba y roberto carlos y ya tenía sus versiones anteriores no hay que mejor hay que darles el upgrade de todas maneras es un poco de doble lo que abrimos acá está bien está bien mi hermano hermanos tenemos el tercer player pic de 90 más por parte de balcrac mucha suerte hermano apaga tu pantalla vamos a estar trabajando no puedo hacer rápido los tres veces para que me los abran pero me estremezco al ver cómo se lo abres a todos lo abres también con tanta delicadeza me prende ver como se lo abres a todos muy bien el primero en esta ah vale en esta no me gusta segundo in no me gusta aquí en tercero vamos sea inglés 91 runy no puede estar tan nerfeado este player pique el último es xavi ya por el pelo lo vi muy bien en esta king obviamente está entre runy y xavi no vamos a ver el precio de todas maneras de ese xavi si lo analizamos ahorita no sé qué le pasa este player pique 362 mil monedas y runy a estar más barato no yo sinceramente creo que iría por xavi ruta 300 mil monedas yo creo que ya es una carta más utilizable por un tema regate y pase no para organizar el juego votando las fichas no sé hermano yo creo que más o menos ya saben lo que voy a decir en las conclusiones de este player pique te voy a escoger a xavi por un tema de medias precio y rendimiento no lo veo más utilizable que un ruin y para adentro me sirve este contenido le dio al primero suerte crack vale perfecto este tipo sale a cada rato vamos a ver que hay detrás uy o nana vale vale un neymar citó ahí por media pues quien neymar es prácticamente presión en dos medias 89 por medias no considero que sea del todo del todo f yo sé que buscamos cartas top acá pero es que a veces no salen si quieres abrir el siguiente hay que descartar eso perfecto siguiente 84 más por 20 dale mi hermano muchísima suerte vamos vamos a darle se acerque el extendible food verde ya no me emociono mejor mco este es como se llama pasini pesina vale vamos a ver qué detrás de todas maneras sería god ver un icono que ayer que sale también a cada rato medio 89 me faltan medias acá vamos justo lo lo dije no vamos desaili papá nada tremenda be doble no recontra mete este desaili vaya cartaza como que desaili efe sinvergüenza la media 92 de desaili de hecho está 810 mil monedas no está tan caro vamos no vamos a decir que desaili es efe que te pasa 800 mil monedas mi hermano tremenda de doble ese desaili que es lo que tiene 5 de pierna mala no 5 de pierna mala para un central no está para nada mal eh yo lo firmo obviamente ese bc dice descarta lo estafador porque este sobre de este sobre si no me equivoco ya trajimos una recopilación vamos a darle obviamente con fa points mi nison este es contenido de calidad suerte mi hermano vamos a darle ricard driguez cómo estás a ver esto salen a cada rato no los manos de match tapsoba que me parece una carta interesante si no me equivoco tapsoba ya tiene una mejor versión no o no sé no si creo que me estoy equivocando perfecto vamos a ver es que ayer yo canceló quien más está por acá tiene por favor que hay algo más no o si no es un poquito de festo si ya voy rica rodríguez ya voy a su vamos hoy esto está bien no un verón qué opinan a ver hay que decir que tampoco es que verón sea la real cartaza no pero está muy bien que salga un fund verde y verón acá acá voy a ir por onana da lo mismo no pero de todas maneras cuesta sus 228 mil monedas algo cuesta no algo cuesta obviamente aquí voy a escoger a club y ver no pinche fifa bueno adentro esto se firma ese sobre se firma tenemos un player pick 90 o más este es el cuarto y con este quiero dar las conclusiones este vídeo no va a ser tan extenso así que veamos si es que vale la pena vamos a darle obviamente con escondite la gente quiere abrirlo con esta modalidad porque hermano hay que meterle suspenso suerte mi hermano vamos a darle ya por favor ya ya es hora de que me des algo utilizable en este pic que es el cuarto muy bien quien este obviamente no se firma para nada veamos sider es que miren lo que es este pique miren lo que es este pic por favor ya nada me vuelvo loco muchachos vale la pena este player pick de 90 o más por 27 tokens no muchachos no 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 se lo hagan para nada está muy nerfeado muy muy nerfeado me parece que salen muy malas cosas incluso acá no sé qué escoger hermano literal iría por la media nada más ver camp creo que ver camp es la mejor opción eh muchachos no se lo hagan repito lo que dije desde un principio ya hay un vídeo de cuál es la mejor combinación incluso lo dije antes de comenzar a abrir estos picks vayan por los dos packs de 20 jugadores 84 más y por el pack de 10 jugadores 85 más esos son prioridad no este muchas gracias por ver este vídeo en youtube no olvides dejar tu like activar la campanita y suscribirte conmigo es hasta la próxima y gracias gente adiós